chat, ¿afecta en algo en que esté nevando? mira, se le cae el moquillo que rico imagínate chupar ese moco ¿a qué sabrá? ¿por qué no puedo poner mayúsculas? porque poner mayúsculas consiste en gritar y no nos gusta la gente que grita no hace falta gritar ¡Soy! ¿me imaginas? hostia, sería muy bueno, ¿eh? sería muy bueno eso, ¿eh? yo he tenido un microinfarto, literalmente he dicho, mira, le sale otro shiny y ya, literalmente me desconecto y ya está o es un Sprout, o ¿cómo se llaman? Bellsprout, ¡qué mono! vale, lo quiero 282 ¡CHINGA TU COLA! me ha ganado voto negativo a Gona ¿cómo? hostia, que sigue aquí, vaya ¿cómo? o sea, me desmuteo me desmuteo y oigo que me vais a afunar o sea, what the fuck bueno, eso lo hago después, ¿no? ¿las tienes en inventario? bueno, es el Pokémon quiero devolverlo y tal me han prestado unas cosas bueno, tranquila los dioses los dioses luego estarán y mis cosas quiero que se las quede todas ahora ya, no nos los figurábamos Majichi, por favor, ponte en colócate en los bloquers de diamantes de aquí señores, me molaría hacer no y avanzamos colócate ahí ahí eso es no adiós, Majichi chao, chicos un placer dios, ¿cómo mola esto? que a veces es muy bien no joder joder, tío no me lo puedo creer madre mía madre mía me voy a llevar hasta la dinam- oh my god me gusta me voy a llevar hasta la dinam- tenemos el primer leg- podemos conseguir el primer legendario de la serie podemos conseguir el primer legendario de la serie holy moly, bro goddammit yee yee lo ten- madre mía I did it I did it I did it mhm es shiny mhm lo estábamos buscando y ha aparecido buah, mola mucho que sea un youtube, la verdad además es amarillo, tío cómo mola, ¿no? jaja si quieres jugar a Pixelmon en la inconscientes de jugadores entra en serverpixelmon.es y descubre cómo lo tienes en la descripción crear rol, pegarte sustos con los shiny's efectivamente ¡SHINEE! ¡SHINEE! ¡HOSTIA ELECTRIC, SHINEE! no suena muy convincente, pero voy a ir a verlo me cago en la puta, ¿en serio? jaja me conozco tu grito de shiny y no harías eso qué lamentable qué lamentable, tío o sea, muy lamentable que me digan unmate muy convincente, pero voy a ir a verlo o sea, ¿en serio ? Un compañero tuyo grita Saini y dices No suena muy convincente ¡Macho! Ha sido duro, eh ¡Blessur! ¡Blessur! ¡No, Blessur! ¡Blessur! Así que... A tomar por culo Blessur también ¡Hala! Se ha comido Blessur, Shad Venga, Blessur Espabilado Como te he dicho, lo has hecho genial, eh De verdad, o sea, yo por un momento pensaba que te podías salvar prácticamente Yo también O sea, es que has quedado segunda en lo del arco Segunda en la de las preguntas con Goes O sea, ha estado muy igualado La verdad, han dado los cuatro en general un espectáculo increíble Así que... No sé si dónde estás, no sé si estás por aquí Pues... Sí, sí, estoy por aquí Pues sí que quiero agradeceros, primero de todo, por la invitación He intentado... Desde el primer día lo he dado todo Sé que de verdad que con la nominación me hundí un poco Sinceramente yo ya sabía que me iba a ir Porque todos lo merecen Todos merecen estar aquí Todos se han currado mucho Era complicado Lo he intentado hasta el último día No ha podido ser, pero bueno, no pasa nada De verdad, gracias de corazón por contar conmigo en un proyecto tan bonito como este Disfrutadlo mucho Lo voy a estar viendo desde fuera, que lo sepáis Voy a estar viendo cómo lo vais haciendo Y voy a seguir siguiendo la serie Y muchas gracias por toda la ayuda y todo el cariño Estamos aquí contigo Y gracias de corazón por contar conmigo Joder, ¿verdad? Estamos orgullosos de... ¿Galade o... o Gardevoir? Gardevoir, Dios mío Gardevoir Correcto Y... y... vale Otra pregunta ¿Y qué fue el tonto que pensó que eso era una buena idea? Dejad a mi Gardevoir en paz, por favor ¿Qué es eso de que la gente pueda elegir a otro Pokémon? ¡Epa, esqueletos! ¡Ay! ¡Mi culo! ¡Ay! 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 ¡Ay, culito! Mochila ¡Pelo, bol! Ghost tiene un Articuno, mis cojones Ghost tiene un Articuno Bug Yo voy a tener el primer legendario de la serie Tiene un Pokémon Bug Yo voy a tener uno de verdad, bro Esto no es un puto juego, ¿sabes? ¿Tú que eres un Oname de mierda aquí? Pues comentando tonterías ¡Chinga tu culo! Quiero un combate Pokémon conmigo Hostia, pensaba que era Shiny ¡Oh, Dios! Es jefe Pensaba que era Shiny Si... si tuviera el... Lo que te controla las pulsaciones Estarían ahora 100 pingüel Pena, pero es que no lo sabemos Turno a ball, chicos Que ya lleva bastantes turnos, ¿eh? Da una vuelta Tres vueltas ¡No! ¡Vamos! No me lo puedo creer ¿Qué pasa, Zenith? Un metang, un puto metang Cazado ¡Pum! ¡No me puedo creer! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Ahí tienes la suerte ¡Madre mía! ¡Tú lo que me ha costado, eh! Narrador Narrar todo ¡No! Vale ¿Cómo quito eso? Isla origen, ¿ok? Narrador Narrar todo Ah, lo voy a dejar Que narre, que narre Nárrame esto No sé cuántas veces Has dicho eficiente Muchas Pero es que está siendo Gracias, señora Del más allá Muchas gracias por esa información Héroe Dieciséis Blessur Es normal que mi Alakazam No aprenda psíquico por MT Héroe Veintiuno Ardilus Kifoula Que ocurre Héroe Dieciséis Blessur Dios es help Oscar Brock Ha conseguido el progreso Pisando tierra nueva Huele melo, gente Vale, va, va Vamos Lo voy a dejar así, tío Sería muy poco eficiente Yo estoy evolucionando Porque es que paso de Buscar nada Otro libro encantado Madre mía ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chici Harry! ¡Qué bonito es Silvia! ¡Qué guapo es! A ver Voy a quitarle Pokémon bien potente Bien guapo ¡Qué bonito es! ¡Hala, qué grande! ¡Hala, qué grande! ¡Eso es el mío enorme hoy! Sí, 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 sí ¡Hala, chaval! Mi Pokémon favorito Ya, pero es que se va a hacer de noche y van a dormir ¿Podrían esperar un poco para dormir, amigos? Muchas gracias Amigos Eh, digamos Los followers Y la gente Los viewers Que se merece La verdad Considero que Daz Es un tío que Puede jugar a lo que le dé la gana Y que lo va a hacer entretenido Sus streamings son muy entretenidos Lo digo en serio, coño Lo digo bastante en serio Me cago en la cona Así que Daz Continúa No te lo vas a coger Fall Out of the Crack No te lo vas a coger No te lo vas a coger No te lo vas a coger No te lo vas a coger